clínico que tenemos para discutir el día de hoy. Viene a consulta prenatal. Miren ustedes que el motivo de consulta de esta damita es una evaluación prenatal. Miren lo lindo que es esta concepción y es el que se le ofrezca a la señora embarazada una garantía de que dentro de lo posible va a marchar muy bien su embarazo, va a prepararse para su parto y posparto y la alimentación del niño. Es decir, esta es una consulta para poder acompañar durante el embarazo a una señora. Entonces es una oportunidad única de evaluar una joven que muchas veces ha sido completamente asintomática y que no ha ido nunca a una consulta médica porque se ha sentido muy bien y poder descubrir de pronto cosas oportunamente. Lo mismo que cuando se hace una evaluación, cuando una persona va a empezar la universidad o es un chiquillo que va a la escuela. Miren ustedes que ha sido sana. Ella está asintomática. Entonces miren que estamos viendo una mujer que nunca ha tenido un problema importante de salud. Ahora asintomática está posiblemente en su primer trimestre, tiene unas 18 semanas de embarazo y el médico al momento de examinarlo juiciosamente, no una cosa de rutina pasando bruscamente, sino consciente de lo que está haciendo, encuentra un pulso de 90 por minuto rítmico. A veces en el embarazo se incrementa la frecuencia cardíaca por todos los cambios hemodinámicos que se van dando durante el embarazo. Tiene una buena intensidad, ese pulso es rítmico, tiene una presión arterial de 170. Y en mesocardio encuentra un hallazgo que es el que vamos a oír a continuación. El médico vuelve otra vez a examinar la paciente y coloca la mano sobre el mesocardio y siente un trill, que es la sensación como cuando uno toca un gato es como un ronroneo, es una sensación vibratoria. Es así, no se puede sino sentir. No es para describirlo, es compararlo. Es como si ronronea un gato, uno siente la sensación vibratoria sobre la mano. No encuentra nada más en el examen. Y este es tu hallazgo, mesocardio. Acompañado de trill. Bueno, mis amigos, entonces, ahora sí, cuéntenme qué están ustedes oyendo. Aquí tengo la representación de esa oscultación. Entonces, les propongo lo siguiente. Aquí tenemos, vamos a mirar, pongamos esto en azul, cuál de estos hallazgos oscultatorios estamos oyendo. A, B, C, D, E, F, G. Miren, el primero suena. Este, Pu, P, E, F, F, G, F, G, Miren. Este, Rufutata, Rufutata, Rufutata. Bodyguardati. TAP-TARAF, 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 este, bueno, ¿cuál de los fonocardiogramas que están aquí pintados es el de la paciente? Necesito que participen. Hace uno de ustedes la mano y me cuenta cuál es la opción o a través del chat escriban qué piensan, cuál es en la, cuál sería de estos el hallazgo que estamos oyendo. Muy bien, qué rico que están participando todos. Entonces, hay una propuesta. Dice, está chévere la participación hasta ahora. ¿Qué nos dicen? Dicen, es un soplo holosistólico que se evidencia en todas las sístoles. Hay algunos que no se alcanzan a definir entre B y G. Soplo sistólico. Alguien piensa que es un meso sistólico. Tele. Por el Tril es grado 4. Miren qué montón de información chévere. Sigan participando. Ánimo. Y si alguien tiene ganas de participar, viva voz. Bueno, vamos a volverlo a ver, ¿le parece? Vean ustedes detalles. Miren el primer ruido. El segundo. Este es crescendo de crescendo. Este es homogéneo. Todo el tiempo. Este es telesistólico. Este está en la diástole. Suena completo. Este es meso sistólico con desdoblamiento del segundo ruido. Este es protodiastólico. Este es sistodiastólico. ¿Volvemos a oírlo? Venga pues, vamos a volver a oír este. Vamos a oírlo. Oímos otra vez. Bueno, ahora, después de oírlo y de yo hacerles la onomatopeya de ellos. ¿Cuál es A, B, C, D, E, F, G? Muy bien. Están apuntándose casi todos al B. Perfecto. Este es un soplo o lo sistólico que sobrepasa el segundo ruido. Este es el soplo. El soplo B, un soplo o lo sistólico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué información adicional ustedes buscarían? Ya nos dimos cuenta que es un soplo o lo sistólico. O lo sistólico. Encontramos otro detalle adicional que tiene un tril. Entonces, ¿qué más información? Verónica me plantea un electrocardiograma, pero primero pensemos en la parte clínica. O sea, que cuando tú enfrentas a un paciente que tiene un hallazgo ocultatorio, como un soplo, ¿qué tienes que describir del soplo? ¿Cuáles son los puntos del soplo? Ya vimos si es sistólico o es diastólico. Entonces, ya tenemos que es sistólico y podemos decir sistólico y no es ni protosistólico, ni mesosistólico, ni telesistólico. Es holosistólico. Perfecto. Shakirik. Es holosistólico. Está en mesocardio. Vean ustedes que está en mesocardio. Entonces, ¿dónde tenemos, dónde estamos oyendo ese soplo? Fíjense ustedes que lo tenemos aquí. Ese paciente, estamos oyéndolo y estamos ocultándolo en esta zona. Como sería más o menos entre el foco tricuspidio y el foco pulmonar. En ese punto sería el mesocardio. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, miraríamos cómo están en los demás soplos. Se oyen los demás soplos, pero no tan intensamente. Entonces, ya sabemos en los demás soplos, en los demás sitios ocultatorios cómo está. Holosistólico. Tiene tríl. Es en mesocardio. ¿Qué más información? Eso. ¿Qué les parece el tono? Fíjense ustedes. Ese tono es alto. Tono alto. Tono. El tono es alto. ¿Qué más? ¿Qué más información? Irradiaciones. Irradiaciones. ¿De acuerdo? Entonces, oímos si se irradia cuello, oímos si se irradia axila. ¿De acuerdo? Este tiene una irradiación que nos damos cuenta que es en esta forma. Es en banda presidencial. Se irradia hacia arriba, hacia el foco aórtico y hacia la punta. Es la forma como se irradia. Entonces, irradiación. Acuérdense que estamos primero diciendo todo lo que hay que decir de un soplo. Entonces, se ubica en la sístole o en la diástole. Si está en la sístole o en la diástole, está al principio de la sístole, está en la mitad de la sístole, está al final de la sístole. Si es diastólico, en la mitad de la diástole, al principio de la diástole, al fin de la diástole, toda la diástole. Luego, ubicación, mesocardio, tono, alto, irradiación. Y nos falta un detalle. Irradiación. Entonces, ya en banda presidencial. ¿Qué nos queda faltando? En características del soplo. Maniobras. Perfecto, Verónica. Entonces, ¿qué hace uno? Lo pone a expirar profundo para ver si ese soplo se aumenta. Mira qué pasa en una expiración profunda. No cambia. Le hacemos que se ponga en cuclillas. No cambia. ¿De acuerdo? Entonces, irradiaciones, maniobras. ¿Entendido? Y alguien me estaba diciendo la intensidad. Entonces, la intensidad. Ustedes lo oyeron con mucha facilidad, ¿cierto? Entonces, ese paciente, como tiene TRI, mínimo es 4 de 6. Entonces, podemos decir, este soplo tiene una intensidad de 4 de 6. Eso es. ¿Ven? Entonces, ahorita vamos a discutir los otros hallazgos ante los diferentes soplos, pero este paciente, miren todos los detalles que tenemos con él. es un soplo o lo sistólico que va hasta el segundo ruido. ¿Ya? Ya tenemos. Está acompañado de TRI. Por eso, la intensidad es 4 de 6. La ubicación mesocardio se irradia en banda presidencial hacia arriba y hacia abajo. En banda presidencial. Si ustedes me ven aquí, es esto. ¿Cierto? Es, en esto, lo oculto de esta manera, me doy cuenta que va disminuyendo, pero se oye hasta la punta, va disminuyendo, pero se oye hasta el hombro derecho. ¿Va? Las maniobras no se modifica con la inspiración, con la inspiración no se modifica con balsalva, no se modifica al hacer cuclillas. Y ya dijimos de la intensidad. ¿Ven ustedes todo lo que hay que decir de un sopro? Les tienen que acostumbrarse a que cada que oscute un paciente y que tengan un hallazgo ocultatorio que denominamos un sopro que es por turbulencia, tengamos que describir todos estos detalles. ¿Estamos hasta ahora? Listo. Entonces, ya con estos detalles, ¿qué posibles diagnósticos proponemos? A ver, oigo, oigo, oigo propuestas. Entonces, examinamos los otros detalles. Perfecto. Fíjense ustedes que lo demás fue negativo. No hay crépitus pulmonares, no hay hallazgos abdominales, ta, ta, ta. Entonces, Ángel pregunta sobre otro sitio. Si tú te encuentras que está en el foco aórtico, la misma descripción. En el foco tricuspidio, la misma descripción. Si lo tienes en la punta, la misma descripción, foco pulmonar. En los focos auscultatorios, tú tienes que informar todos estos detalles. ¿Ya? Entonces, Verónica nos tiene una primera propuesta. Verónica nos dice, esta es una insuficiencia mitral. Muy bien. Ok. Paula también nos propone insuficiencia mitral. Listo. Entonces, el soplo que estamos oyendo perfecto es, tiene tres posibilidades. Un soplo holocistólico como el que estamos oyendo, que es todo el tiempo, puede ser una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia y una comunicación interventricular. Esos son los diagnósticos diferenciales de un soplo holocistólico. La ubicación, la insuficiencia mitral, lo diríamos mucho mejor en la punta y se irradiaría hacia la axila. ¿Ya? Entonces, deje yo borro esta para que tengamos esa parte y podamos pintarlo aquí otra vez como sería el soplo del paciente con la insuficiencia mitral. Entonces, es esto, un paciente con insuficiencia mitral, oiríamos el sonido que acabamos de oír, pero lo oiríamos en la punta y se irradiaría hacia axila, no en banda presidencial y se disminuye en la inspiración profunda. ¿Ven? Eso es lo sistólico. Ubicación, foco mitral y radiaciones hacia la axila. Modificación con maniobras, disminuye con la inspiración, se aumenta en la inspiración. Correcto. Insuficiencia tricuspidia se oiría mucho más en el foco tricuspidio. Maniobras. Se aumenta con la inspiración profunda. Aumenta con la inspiración profunda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo nos vamos quedando con el diagnóstico de que tiene una comunicación interventricular. ¿Ven qué tan bonito? Con los elementos de auscultación de este paciente podemos proponer que este paciente debe tener una comunicación interventricular. Buenas, Isabel. Bien. Preguntas, chicos. Vamos bien. Daniel, te doy el micrófono. Dale, pues. Yo tenía ahí dos preguntas. Dale. La primera es que siempre me quedó la duda porque ahorita decías que cuando dijimos de auscultar los otros focos que no se escuchaba el soporte con tanta claridad. Entonces, ok. Es decir, mira, te dirás, donde mejor se oye es en el foco aquí en el mesocardio. pero porque es un soplo tan intenso que se oye suavecito en los otros focos, pero cuando uno empieza a pasar su estetoscopio por todo el tórax, se da cuenta que se va oyendo mucho mejor como les digo, hacia el hombro derecho, va disminuyendo hacia allá, pero se oye hacia allá, va disminuyendo hacia la punta, pero se oye hacia la punta. Por eso se llama en banda presidencial, que es muy característico de la comunicación interventricular. Ok, profe, y las, si yo quería saber la diferencia entre, pues cuando uno escucha una irradia, es pues que se irradia el soplo, a cuando uno, por ejemplo, osculta en otro foco y se oye, pues, disminuido el soplo, pero porque no es propiamente, pues de ese foco, pues quería saber la diferencia entre uno que escucha una irradiación y en un soplo, pues que está, pues que no tiene radiaciones, pero que en los otros focos como que ya alcanza a escuchar. Ok, perfecto. Entonces, ese es, miren entonces, para que tengamos, hagamos otra vez la diferenciación y ustedes, a medida que vamos viendo los otros casos, vamos a hacer todo este ejercicio y entonces vamos a poder definir cosas con él. Entonces, ya dijimos, estamos frente a un soplo que tiene las características de ser, de tener la posibilidad de que sea causado por una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia y una comunicación interventricular. Los tres tienen soplo holocistólico. El foco mitral, la insuficiencia mitral, lo vimos mejor en el foco mitral y radiación axila. Insuficiencia tricuspidia en el foco tricuspidio se incrementa con la inspiración, comunicación interventricular, mesocardio y radiación en banda presidencial no se modifica con la inspiración ni con la inspiración ni con Valsalva ni con las otras medidas. Ya vamos aprecizando, Laura. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, todo nos lleva a pensar en una comunicación interventricular. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía otra duda. Desde adelante, Daniel. ¿Cuál es la razón de que se amplifiquen esos ruidos con la inspiración? Creo que alguna vez lo leí o algo así. Claro, fíjate, mira qué tan interesante esta situación que tú tienes. Mira, si tú tienes una, este es el corazón derecho, ¿cierto? Aquí está la aurícula derecha, aquí están las velas cabas. Entonces, ¿por qué se produce una insuficiencia tricuspidia? Porque no coacta totalmente la válvula tricúspide. Entonces, en el momento de contraerse el ventrículo derecho se produce una recurgitación y esto hace una turbulencia a través de la válvula tricúspide. Entonces, si tú haces una inspiración profunda, vas a aspirar aire, vas a aspirar sangre, vas a bombear como una bomba impelente, vas a chupar sangre y la traes y se aumenta la bulemia. Entonces, tú vas a tener un mayor volumen en el ventrículo derecho porque estás incrementando la precarga. Entonces, en el momento de contraerse va a tener mayor volumia, va a tener mayor volumen y va a aumentarse la cantidad refurgitante. ¿Vale, Daniel? Qué bonito, ¿cierto? Sí, muy bien. Bueno, ¿qué más preguntas, chicos? ¿Listo? ¿Seguimos adelante? Bueno, listo. Ah, bueno, entonces, ¿cómo la estudiaría? Ánimo, ¿quién me cuenta cómo lo estudiaría? Ahí sí. Sí, lo que dijimos mesocardio es que, fíjense que si tenemos aquí, vamos a borrar esto aprovechando este dibujito que tengo yo acá, entonces, ubiquémonos otra vez los focos, ¿cuáles son los focos? Los focos son los siguientes. Aquí tenemos el foco aórtico, aquí el foco pulmonar, aquí está el tricuspidio, aquí está la punta, ¿cierto? Entonces, esta es la parte de mesocardio, fíjate, verás que es un punto que está entre pulmonar, aórtico y tricuspidio, es la parte de mesocardio, ¿ok? Que es justamente donde está el defecto. Bueno, ¿cómo la estudiaría? Ánimo muchachos. Entonces, Melanie me dice, Juan, antes del ecocardiograma hay cosas más sencillas para hacer, ¿no te parece? ¿Qué piensas, Juan? ¿De una pides una ecocardiografía o echas mano de otros recursos diagnósticos más simples, menos costosos y que dan mucha información? Muchos hacen eso, se van derecho a ecocardiografía y llega el paciente sin un electrocardiograma o una ecocardiografía y eso no es correcto, ¿sí? Perfecto. Hay que preguntar, como dice Daniel, por los antecedentes de cardiopatía congénita en la familia, una placa de toras, un electrocardiograma y luego la ecocardiografía. Sin duda alguna, esta paciente necesita una ecocardiografía, pero hay que... Bueno, muy bien, aquí está la placa de toras de esa paciente. Daniel, ya que tú tienes el micrófono, cuéntame, ¿qué te parece esa silueta cardíaca? Pues sobre la silueta, yo, pues, en el índice de cardiotorásico lo veo normal. Normal, cierto, entonces no hay cardiomegalia. Mira, verás que no hay signos de hipertensión pulmonar, aquí vemos la pulmonar está una escotadura, uno no ve en los pulmones signos de congestión, es una radiografía normal, ¿cierto? Sí. Bueno, hay unos cuadros negros, ustedes me excusan, pero es que los necesito para saber quién me está hablando. Ahí se los quito momentáneamente y luego los volvemos a colocar. ¿Vale? Es así, vas a continuar y me cuentas, Daniel, el electro, ¿qué te parece el electrocardiograma? Después yo lo miro. Mira, el eje es un eje que es normal, no se ven voltajes altos como para pensar en una hipertrofia ventricular izquierda, no se ven hay buen progreso de la R, hay buen progreso. ¿Qué te parece, grosso modo? Pues me parece normal. Tenemos una placa de tórax normal y tenemos un electrocardiograma normal. Ya estamos diciendo miércoles, ese paciente, eso suena como un berraco y si yo encuentro que esto tiene normal, pero claro, la paciente no siente nada, yo no encontré un PMI desplazado, no encontré el latido epigástrico, me está coincidiendo todo, entonces posiblemente este defecto de la paciente no tiene repercusiones hemodinámicas, no tiene repercusiones estructurales adicionales al defecto. Entonces, le hago la ecocardiografía y encuentro que el ventrículo izquierdo que es este, está normal, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda y alcanzo a observar que aquí justamente en la parte alta donde está cerquita la aorta, miren que aquí está la aorta, hay un puntico donde hay un defecto y se ve el paso de sangre por el Doppler en ese punto. Entonces, hago el diagnóstico de una comunicación interventricular. Entonces, con una placa de torah normal, con un electrocardiograma normal, puedo llegar a la ecocardiografía, encuentro que no está crecido el corazón y definitivamente aquí hay un defecto. Miren que lindo. Entonces, hemos llegado a la comprobación electrocardiográfica, ecocardiográfica de que estoy frente a una comunicación interventricular y entonces el ecocardiografista me dice, uy, eso es un paciente, es un chorro muy delgadito pero potente. El QPQS es un QPQS de perdón, un QPQS de 1.2. Entonces, ¿qué piensan ustedes, jóvenes? ¿Qué piensan? Ánimo, ¿qué piensan chicos? Si el ecocardiografista me dice, el corazón no tiene crecimiento, no tiene otras cosas, entonces, aquí tengo entonces que abrir el, ustedes me excusan que aquí queda una cosita negra para ustedes. Listo, ¿qué más? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un QPQS de 1.2? ¿Qué significa? ¿Qué es QP? ¿Qué es QS? ¿Qué es QPQS? Se les olvidó la fisiología cardíaca, ¿cierto chicos? ¿Qué es la Q? Acuérdense que la Q es flujo, entonces sería el flujo pulmonar versus el flujo sistémico. ¿Cuál es lo normal del QPQS? Flujo pulmonar, flujo sistémico. ¿Cuál es lo normal de esa relación del QPQS? Deduzcan, deduzcan, flujo pulmonar, flujo sistémico, ¿cómo debe ser la relación del flujo pulmonar y del flujo sistémico? Imagínenlo, piénsenlo. Eso Daniel, me debe ser, uno, ¿por qué? Porque lo que tienes de flujo por el lado derecho va a los pulmones, regresa al corazón del izquierdo, es iguales. Entonces lo que te está diciendo esto es de que mira lo que está ocurriendo. Pasa sangre del ventrículo izquierdo al derecho, entonces el derecho está recibiendo todo lo que viene de las venas cavas más lo que está regresando del ventrículo izquierdo, entonces el flujo que trabaja el ventrículo derecho es mayor que el flujo que trabaja el ventrículo izquierdo. Un poquito. Después de 1,5 es muy importante y eso puede llevar ya sea a sobrecarga del ventrículo derecho, hacer crecer el ventrículo derecho, si empieza a ser de 2, si empieza a ser de 2,5, si empieza a ser de 3, ya se pueden ustedes imaginar el trabajo que le toca hacer al ventrículo derecho, le toca hipertrofiarse y puede llevar a fallas cardíacas. ¿Ven qué bonito eso? Entonces, la conclusión con esta paciente era que tenía un pequeño defecto, pequeñísimo, sin ninguna trascendencia en las cavidades cardíacas, eso se llama una enfermedad de Roger, cuando es un defecto muy pequeñito, pero que es muy sonoro, muy sonoro. Claro, fíjate, es pequeñito, es un defecto pequeñito, es sonoro, 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 es como cuando tú coges una manguera, no le pones un boquerele, el chorrito que tienes, fíjate, tú tienes una manguera, la dejas que chorree, el chorro es este, le pones un boquerele y lo cierras, y lo cierras, y lo cierras, y lo cierras, y el agujerito es chiquito, y entonces tienes un chorro altísimo, sale muy rápido, y produce mucha turbulencia. ¿Entendido, Daniel? ¿Alguien está apuntando por la radiografía? ¿El borde que se ve cerca al diafragma? A ver, ¿te refieres a esto? ¿Quieres tomarle, hablar por micrófono? Ah, sí, fíjense ustedes que, claro, esto es una mamá, es una chica, escuchen que es una jovencita, ¿ok? Muy bien, es la radiografía de una chica. Bravo, muy bien, ahí vamos a acostumbrarnos a ver las imágenes radiológicas. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con esta chica, jóvenes? Entonces, esta muchacha no tiene problemas para seguir avanzando con su embarazo, correcto. Entonces, esa paciente, si le hacemos una curva de presiones, va a hacer lo siguiente. Miren ustedes, para que recordemos, porque es muy importante que ustedes tengan eso siempre presente. Si yo tengo aquí el primer ruido, aquí el segundo ruido, y otra vez el primer ruido, y hago una evaluación de las presiones que tiene esa paciente por alguna razón, me voy a encontrar que las características de sus presiones son las siguientes. Como no tiene repercusiones hemodinámicas, la presión ventricular, hagámosla con rojito para que quede más elegante. Entonces, miren, viene la presión de la diástole, se aumenta un poco con la contracción de la aurícula, y aquí está la presión de la aurícula un poquito por encima de la del ventrículo. Empieza la contracción isovolumétrica y empieza a subir a 10, 12, 15, en la presión del ventrículo, cierra la válvula tricuspidia y la válvula mitral, y se oye el primer ruido. Ahí tenemos el primer ruido, vean dónde coincide el primer ruido. Empieza a subir, empieza a subir la presión hasta que llega a 80 y abre la válvula aórtica y empieza la eyección, aquí empieza la eyección aórtica y empieza luego a bajar la presión y cuando ya la presión baja de 80 es el cierre de la válvula aórtica, es el momento de cierre la válvula aórtica donde es el segundo ruido. Empieza a bajar, empieza a bajar, la relajación isovolumétrica, abre la válvula mitral, miren aquí donde estaba la válvula mitral y vuelve otra vez la presión a ser bajita acá. Entonces es el momento de apertura de la válvula mitral. y voy a pintar la presión del ventrículo derecho, de la presión del ventrículo derecho es lo mismo, estaba un poquito por debajo de la presión del ventrículo izquierdo en diástole, empieza la contracción isovolumétrica, él empieza a subir, sube hasta 25 y baja. y la presión de la pulmonar, pues en diástole es 15 y sube hasta 25 y listo. Entonces vienen ustedes como desde el mismo comienzo del primer ruido empieza a haber una diferencia de presiones entre los dos ventrículos. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces fíjense lo que está ocurriendo con este paciente que está, aquí está el agujerito entre los dos ventrículos entonces al contraerse el ventrículo izquierdo tiene una presión mucho mayor que el ventrículo derecho y empieza a pasar sangre a través de ese orificio desde el primer ruido y mide hasta dónde va, hasta donde se abre otra vez la válvula mitral. Entonces por eso la turbulencia es durante todas las híscoles por eso es un soplo holocistólico que sobrepasa el segundo ruido. ¿Ven? Porque desde que empieza la contracción isovolumétrica va a haber un gradiente va, miren ustedes, va subiendo la presión del ventrículo izquierdo comparado con la presión del ventrículo derecho todo el tiempo va a estar pasando sangre y por eso es un soplo holocistólico. ¿De acuerdo? Entonces ¿qué se va a hacer con esa jovencita? Miren las oportunidades que tenemos para ofrecerle. Entonces una vez que salga de su embarazo que no va a tener problemas habría que hacer un muy buen análisis de cómo es el tamaño del orificio porque fíjense ustedes que ella tiene un orificio como este ya vimos la ecocardiografía pero hay que mirar que no tenga otros orificios que pueden presentarse. Recuerden ustedes cómo se hace el paso de la sangre que si yo tengo aquí el ventrículo derecho y aquí el ventrículo izquierdo miren el chorro cómo está entonces por eso se oye hacia allá y se oye hacia acá esa es la forma de irradiarse entonces miren la posibilidad de hacerle la colocación de un parche aquí el cirujano está armando un parche de pericardio por ejemplo o de otra estructura una fascia lata y pone aquí el parche o la posibilidad más linda todavía de qué cuénteme qué más sería posible hacerle a este muchacho a esta chica una cirugía pero qué más podemos hacerle células madre no tenemos la posibilidad de que aquí se coloque un tejido que vaya a permitir crecimiento de células eso yo creo que ni siquiera experimentalmente se tiene Daniel qué más se te ocurre ánimo suelte la imaginación chicos cómo tapo yo un hueco de esos ya siempre lo hemos hecho con cirugía y ahora que tenemos otros recursos miren qué lindo con un equipo que entro por la ingle me voy y me meto hasta allí y coloco lo que tú dices como un botón miren qué lindo aquí estoy colocando este botón aquí les está tapado esto pero ustedes observen esto es un dispositivo que se llama un amplácer uno lo mete cerrado y luego una vez que esté ahí adentro dentro del orificio lo abre y este queda del lado derecho este del lado izquierdo y está cerrando completamente el orificio entonces se hace este cierre con esto listo chicos bueno vean ustedes qué bonito hemos visto ese hay una pregunta listo ya bueno comentarios ánimo chicos el el chat preguntas alguien tiene para decir algo oigo opiniones listo no sé preguntas este primer caso vean qué bonito caso de comunicación interventricular no lo van a olvidar no lo van a olvidar soplo holocistólico y todo lo interesante que esto es exactamente Juan esto es lo que hace un cardiólogo no intensivista sino intervencionista el intensivista sería el que se encarga de cuidados intensivos pero sería un cardiólogo intervencionista un hemodinamista Melanie se hubiera hecho en caso de ser necesario pero fíjate cómo ese corazoncito vimos que no tiene ninguna trascendencia está trabajando perfecto no está grande el ventrículo derecho no está grande el ventrículo izquierdo la presión está perfecta entonces simplemente la acompañamos durante el embarazo y una vez que el bebé está grandecito si queda con un año o lo demás le planteamos la posibilidad de resolver esto ya entonces ya sabes es cierre durante el embarazo para adelante no tiene problemas y ya sería el cierre quirúrgico dependiendo de detalles anatómicos de la ecocardiografía ya este es un riesgo muy alto tener de estado orificio porque puede ser un sitio donde se monte una endocarditis infecciosa y ya se le enreda la vida a la paciente así no tenga síntomas entonces en general se recomienda el seguimiento de una comunicación interventricular algunas veces si es muscular se cierra cuando está localizada en ese punto no se cierra espontáneamente y hay que cerrar pero no es urgente porque no tiene trascendencia ¿vale? ¿alguna otra pregunta? pasamos al siguiente caso listo vámonos para el siguiente caso Daniel déjate yo veo las preguntas perfecto entonces la pregunta que hace Daniel es muy pertinente y es ¿por qué no pasa del lado izquierdo hacia el derecho? entonces mira lo siguiente y ya tienes tú la explicación Daniel y es esto si yo tengo aquí una presión de 80 la presión que tengo en el ventrículo derecho es de 20 entonces va a pasar de donde hay mayor presión a donde hay mayor presión el lío de esto es que cuando el orificio es un orificio muy grande entonces tenemos aquí un hueco inmenso si tienes un hueco inmenso que el QPQS es como de 3 ¿qué empieza a ocurrir? empieza a pasar sangre del ventrículo izquierdo hacia el derecho y va sobrecargando el ventrículo derecho entonces el ventrículo derecho tiene que ir aumentando la presión para poder sacar toda la sangre y empieza a desarrollarse una hipertensión pulmonar y empieza a aumentar la presión aquí y ya la presión en vez de ser lo que estamos viendo aquí empieza a ser esto y después hace esto y cuando hace esto y sobrepasa la presión del ventrículo izquierdo esto tiene más presión que el ventrículo izquierdo se invierte el shunt entonces empieza a pasar sangre del lado derecho que está hipertrofiado por la sobrecarga que le ha sometido el ventrículo el paso de sangre la cantidad de sangre entonces si ya esto tiene 110 y aquí tiene 100 de presión empieza a cambiar el flujo y pasa ya de sangre contaminada pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale sangre contaminada y ya el paciente se pone cianótico porque está expulsando para la circulación sistémica sangre con mucho contenido de con poco contenido de oxígeno entonces eso se denomina un síndrome ¿alguien sabe? de Eisenmenger es el paciente con una cardiopatía congénita que desarrolla hipertensión pulmonar y hace que aparezca cianótico porque hay tal ya el paso el shunt cambia de sentido en vez de hacerse de izquierda a derecha se hace de derecha a izquierda ¿está bien? ¿listo? ¿Daniel? ¿listo? ¿listo? ¿listo?